hola hola nailovers bienvenidos a otro vídeo y bueno este vídeo sé que está un poquito tarde un poquito late porque yo tenía que haberlo hecho al final tenía que haberlo subido el jueves nail pero me enferme estuve enferma todos estos estos días me ha dolido mucho la cabeza incluso pensé que ya tenía el virus pero creo que todavía no lo tengo pero bueno este vídeo se trata de hacer los favoritos de todo el año 2020 espero disfruten el vídeo y no voy a alargar mucho la la estela la intro para que ustedes disfruten y vamos a empezar vamos a empezar con los acrílicos y voy a ir haciendo a un lado a algunas cositas y voy a empezar con varios acrílicos que tengo por aquí que fueron unos de los que se han convertido en mis favoritos de este año que pasó de este año tumultuoso 2020 digo estoy diciendo de este año y no no es de este año es del año pasado ya y bueno uno de los productos favoritos que se volvió mi favorito pues es este tono que es bad bonjour de este d de valentino este tono que es como un tono rosadito entre un nude y rosadito y este fue es uno de mis acrílicos favoritos chicas que tengo en este momento en el que fue más que nada no en este momento sino que ha sido uno de los desde que lo compré mis clientas me lo han pedido y lo he usado y me encanta otro acrílico favorito que se convirtió en mi favorito cuando lo compré es este acrílico negro por lo regular yo no compro acrílicos chicas en negro yo los hago pero este acrílico negro de yaquelina costa se convirtió en mi favorito porque lo pude trabajar muy pero muy bien en en las manos de mis clientas ustedes vieron un vídeo que tengo que lo realicé con él también otro acrílico de ella que es este que es el color geisha de ella que es un rosa blossom que yo le digo un rosa blossom transparente me encantó chicas se convirtió en uno de los acrílicos favoritos porque la consistencia de los acrílicos de ella mis respetos se nunca los había probado otros acrílicos que me han gustado y que estos acrílicos son de cole de mis colecciones que son colores pues han sido es estas estos colores esta rose gold es una de las mezclas favoritas que yo he hecho que tengo tengo hice una blanca y que creen que la regalé y me quedé sin nada tengo que volver a hacerla y miren aquí tengo otro rose gold que hice y a este le coloqué colita de sirena de colores y me encantó chicas estas son estas mezclas se han vuelto una de mis favoritas y también a mis clientes les les gustaron chicas estas mezclas de él me voy a sacudir un poquito y bueno últimamente ustedes me vieron que compré los acrílicos covers de mia secret y los acrílicos covers el que más me gustó de todos los que compré es este el almon este almon lo utilicé en el último vídeo que yo hice del diseño que me realicé yo el verde el diseño escocés y este almon queda espectacular chicas este almon siento que queda para todo tipo de pieles también otros acrílicos que me gustaron y que me encantaron nail overs son los acrílicos esto de esta marca de la marca acril o de esta marca es una marca mexicana y es una que son unos acrílicos que desde que los compré fueron mis favoritos miren aquí ya se anda tirando déjenme volver a sacudir me quise anda tirando y miren aquí no no puede ser esto dijera una de las nail overs esto es oro están muy bonitos estos tonos nail overs son unos ton es un acrílico que la verdad se pueden manejar muy bien esta es la colección de mango manolo la segunda temporada y estos acrílicos chicas las de méxico yo se los recomiendo a ojos cerrados esta marca de acril o tanto el monómero de acril o como el los acrílicos son buenos los he probado los dos y bueno están entre los favoritos de el año los voy a ir poniendo acá a un ladito y seguimos con acrílicos estos acrílicos los dos acrílicos estos este es el de legacy nails este acrílico chicas es mega transparente junto con este así que estos fueron los dos acrílicos transparentes de todo el año que han sido mis favoritos este lo compré ya tiene tiempo y es uno de los más transparentes que yo he visto de hecho hay un vídeo de acrílicos transparentes chicas si ustedes quieren ver y van a ver cuál es el más transparente este lo compré últimamente y sale súper transparente nail overs que a mí me súper encantó este acrílico también por último voy a ver les voy a mostrar el acrílico este de valentino este color me encantó este tono como chocolate me súper encantó también lo utilicé en el último vídeo de mi diseño en verde y éste se convirtió en mi favorito porque porque pues simplemente me gustó y me gustó cómo se maneja la consistencia pensé que iba a ser un acrílico para 3d pero pues lo bueno que que esté que no se puede trabajar para aplicaciones en extensión de tip o hacer este como les dijera o hacer escultura y bueno terminamos con los polímeros ahora vamos a empezar con el monómero los dos monómeros favoritos de todo el año de todo este del año pasado estoy todo de todo el año y es que este es que este vídeo les digo que hay no tenía que haberlo subido desde cuando chicas desde el 31 tenía que haberlo subido pero no pude y pues una disculpa pero los los monómeros que más me han gustado primero me gustó este compré este de este compré varios botes ya nada más me quedan bien otro bote más compré este me encantó pero después probé este de legacy neos y chicas se los mega recomiendo este bajo olor es lo odor bajo bajo aroma no contiene me así que estos dos monómeros fueron los favoritos de el 2020 se los mega recomiendo este lo he podido con este del de legacy he podido trabajar muy bien ahorita en esta época donde ha estado pero muy muy frío aquí en tenesí donde yo vivo está muy frío el de ya unión no sé qué le ha pasado pero no me ha querido funcionar y pues uno tiene que buscarle tiene que buscarle para que pueda servir te pueda servir algún monómero y el que más me ha servido es el de legacy así que quedó entre los favoritos del año 2020 y bueno ahora vamos a ir con los con los con los brillos con los líderes y con todos estos brillos y todo esto vamos a ir y vamos a ir con los geles y vamos a ir ahorita con todos con esto y bueno de los de parafoyol mi favorito sin dudar fue este el de la marca macar parafoyol esos sin duda así sin sin decírselos así este me faltaba otro aquí está sin con los ojos cerrados se los mega recomiendo se consigue en ebay y luego de totco de totco mate quedaron dos dos de mis favoritos de totco mates fueron el de acrilot y el de benalisa diferencia de precios abismales pero los dos son muy pero muy buenos son los dos totco son mate el de benalisa todavía siento que le gana el de acrilot pero aún así los dos quedaron entre mis productos favoritos 2020 ok y luego vámonos con los totco los totco aquí tengo dos y estos fueron los dos favoritos los dos todos favoritos el de marta chávez y el de acrilot estos estos brillan chicas como ustedes no se imaginan siento que el de marta chávez de verdad no se le va el brillo a las uñas chicas no sé por qué pero siento que da un brillo ultra shine así les voy a poner ella el nombre el de acrilot igualmente siento que da un brillo maravilloso para mis nail lovers de méxico la marca acrilot yo se las recomiendo chicas con los ojos cerrados dicen que es un poco cara yo la verdad no la encuentro tan cara en méxico como otras marcas así que estos quedaron en los favoritos de el año pasado ahora vámonos les voy a decir que bilder gel ay dios mío se me cayó pero tengo que buscar otro déjenme buscar aquí se encuentro otro aquí está y los bilder gel estos que yo les he recomendado que son este para hacer estructura son como bilder gel estos de mia secret chicas le ganaron a cualquier otro bilder gel que yo tuviera le ganaron a los de otzi que yo los compré estos pero me gustaron mucho más los de mia secret esto los acabo de comprar ustedes lo vieron en el vídeo de cosas nuevas en mia secret también lo acaba de sacar esto y esto que este de estos bilder gel quedaron entre mis favoritos y bueno ustedes ya saben los geles de valentino yo había dicho y los había puesto incluso en una lista de productos que no volvería a comprar y los volví a comprar estos geles están en mis favoritos de todo el año porque por la pigmentación que tienen por la consistencia porque por cómo se trabajan porque con una sola capa puedes dar el terminado a una sola uña porque no están tan líquidos o sea tienen una consistencia que si ustedes los probaran les iban a encantar y entre los colores favoritos que están que yo he comprado pues están el rojo y el naranja el azul y también la colección nauri que ustedes vieron en el hall de compras que la compré esa colección y estos geles pues quedaron en los favoritos ahora vámonos con climas vámonos con limas aquí tengo las limas y también nos vamos a ir con pinceles aquí tengo los pinceles y aquí ustedes les voy a mostrar las limas que yo tengo favoritas y les voy a poner aquí las este a las también las este como se llaman las las estoy buscando las de estas cosas las puntas también y bueno con limas nos vamos con esto chicas las limas preferidas que me encantaron y sin duda son las de nail factory y estas de mc que sin duda chicas han sido ha sido una de las mejores inversiones que yo he hecho en estas y limas estas de nail factory está la 100 100 sale súper buenas chicas mega recomendadas las nail lovers de méxico y también para las de aquí para las que sepan salen muy buenas estas limas estas también de mc ya traen integrado el el esponji aquí adelante y están como las las que están las nuevas estas que se están usando miren estas pero estas no me gustaron así que no y bueno estas recomendadas la esponji de no factor y chicas déjenme decirles que tarda lo que debe de ser te tarda muchísimo no es como la de organics que se termina que se te termina bien rápido y bueno ahí están las limas ahora vámonos en los pinceles los pinceles para aplicación estos pinceles siempre han sido mis favoritos de todos los tiempos y es el de el número 10 y el máster de organics de el número 8 estos son los pinceles con que la mayoría de las veces yo trabajo y estos quedaron en los favoritos de el 2020 también en 3d mi favorito es este el de pure este pincel es súper viejo chicas pero es mi favorito porque porque puedo trabajar muy bien el 3d compré los de marta chávez pero no los he podido probar pero voy a hacer voy a probarlo y les voy a decir este es para el 3d en favoritos de todo el año y otro favorito que es para el guanestro para la mano alzada para hacer flores es este que este chicas me tardó tres meses para llegarme pero aún así valió la pena la espera este y negocio es de más más estrada y este pincel se los mega recomiendo para hacer el guanestro yo lo tengo todo sucio lo tengo que limpiar porque lo he estado utilizando para practicar el 3d silk este quedó entre mis favoritos y este también quedó entre mis favoritos pero no porque sea un pincel que yo utilice mucho no lo utilizo de verdad mucho sino simplemente por esto esto es lo que lo ha hecho mi favorito este pincel este pincel estos pinceles ella los vende caros pero hay algunos que sí son de muy buena calidad no todos vamos a ser honestos y no todo lo que ella vende es de excelentísima calidad no los hilos da caros y y bueno de puntas las puntas que trae el drill de quiara sky pues está más que nada se ha convertido en mis en mi favorita la que traía mero el drill es mi favorita es de grano fino y es la que estuve utilizando en la mayoría de los sets que ustedes me vieron realizar a través de este año en la que estuve utilizando esta y pues esta es para poner el el barrilito y también mi favorito este es mi favorito otro favorito del año pues son estas tijeras estas tijeras que vienen aquí y son las tijeras de stalex esta las compré por ebay y fíjense la punta como la tienen esta punta te ayuda a cortar súper bien la cutícula sin hacer ningún mal corte y por lo regular no vienes cortando la a la clienta esto en mis herramientas se convirtió en mi favorito otro de mis favoritos pues sin duda es la inversión que hice de mi drill este drill de quiara sky este drill chicas a mí me habían dicho que se despintaba este drill me habían dicho que no tardaba que era una mala inversión chicas aquí lo tengo y yo en todas mis clientas y en mis manos lo he utilizado es se los recomiendo a las que están aquí en eeuu les recomiendo este drill este es un drill chicas de batalla y un drill que hace la diferencia abismal cuando uno está trabajando con él de verdad que es yo lo tengo miren aquí está el drill prende estaba es inalámbrico es inalámbrico chicas y prende es de 35 mil revoluciones miren chicas y escuchen el ruido que hace cuando ya que lo prendí estaba la esta la tuerca suelta por eso se escuchaba hace muy poco ruido y hasta ayuda hacer una estructura casi perfecta favorito de todo el año del año pasado ok otro de mis favoritos y otra cosa de mis favoritas y que voy a hacer un vídeo de lámparas porque me lo han estado pidiendo mucho y es mi lámpara igual quiara sky mi lámpara esta la de quiara sky chicas aquí está miren esta lámpara valió la pena valió la pena también el gasto que hice porque va muy en combinación con el drill y esta es una de mis favoritas es inalámbrica también se pueden utilizar sin cordón y bueno ahora vámonos con decoración la decoración que más me gustó este año y que ustedes me vieron utilizando y es esta el el foil en dorado me encantó este foil chicas se puede aplicar de una manera súper fácil lo compré por amazon y ustedes saben cómo estuvieron en tendencia en el 2018 las mariposas chicas así que este pues esta es un fue uno de los de la decoración favorita y luego también estuvo en tendencia mucho esto lo de diseñador estuvo en tendencia es estar utilizando stickers los stickers siguen en tendencia todo eso está en tendencia esto me encantó esto fue uno de las cosas favoritas de todo el año porque no tenía yo que estar dibujando y también los balines que siempre me han escuchado que yo no soy amiga de los balines nail lovers pero esto esto fue favorito ustedes me vieron en los diseños que yo me hacía que casi siempre ponía se utilizaba balines otro de mis favoritos para hacer el efecto azúcar es este y este en polvito que es de ella de jacqueline acosta se lo acabo de volver a comprar este mineral sanz que ella le llama súper bueno chicas también ustedes lo pueden comprar hay uno en hobby lobby no es del mismo color este ella vende dos colores este y otro pero para decoración este es uno de los polvos favoritos que yo tengo y bueno ahora vámonos con otras cosas con otras cosas favoritas que tuve y bueno otra cosa favorita que tuve es este este aceite de gutícula que es de aceite de argán y trae aceite de coco este aceite chicas de verdad que uno se lo aplica a las clientas y si trae aceite de coco porque el aceite de argán es un poquito más este amarillito pero este nail lovers este uno se lo aplicaba a las clientas y realmente cuando ellas se lavaban las manos uno sentía como quedaban súper pero súper suavecitas las manos de nuestra clienta súper suavecitas y bueno otra cosa favorita que yo quizás se las he puesto en los vídeos en algunos vídeos de favoritos del momento y son estas las tintas de apres nail overs las cintas de apres pues para mí han sido la mejor inversión que he hecho aunque no me las pidan mis clientas pero para mí estas cintas son de muy buena calidad esta es la rose gold y esta es una rosa también para pegar los tips chicas este es el resistor que yo utilizo o el glue que yo utilizo este glue chicas se los mega recomiendo se lo compro yo a una marca que se llama infilila por amazon y este yo se los mega 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 recomiendo este este trae como le diera no te maltrata tanto la uña como los otros glue chicas no sé que le que le agregarán no sé pero no te maltrata tanto la las uñas miren aquí me voy a quitar ya una de las uñas que se me cortó y bueno otra cosa favorita de todo el año pues fue este esta compra que está yo la regalé chicas la estuve dando a las participantes la regalé en un giveaway y pues son estos vídeos estos líderes que trae 28 pies trae 28 piezas y esto los compré en michael's y esta caja es una de mis favoritas viene le voy a la voy a quitar un poquito esta caja es una de mis favoritas y quedó entre mis favoritas de todo el año y hay más cosas favoritas de y lovers que quizá no se las pude sacar todas completas pero también hay otros unos tips vámonos con tips y con de no buscarlos les voy a buscarlos y aquí los tengo y les voy a enseñar los tips y también les voy a enseñar las las formas que fueron mis favoritas de todo el año para que ustedes vean y solamente fueron dos y bueno de tips mis favoritos de tips son estos estos tips de los se los compro son los compré a la misma que le compro el club a ver dónde puse el club porque este lo aquí está el club estos tips esta misma persona los vende los vende en amazon y estos tips me han encantado ya escucharon a todo verdad y bueno también otros otros tips que se los compré a aleida aleida martínez son estos chicas no recuerdo en cuanto me los dio pero han sido de mis favoritos estos tips son igual en punta en cofin todavía ya gente para que ya saben ustedes chicas que el toby si no sale de protagonista pues se queda el vídeo como que corto y bueno en cuanto a formas hubo dos formas que dos formas para hacer esculturas que me encantaron y son las de ella las de sammy neos y también compré las actividades acril o y de igual manera me encantaron las formas de acril o y las de sammy esas quedaron dos quedaron empatadas estas dos fueron las favoritas de todo el año de todo el año porque pues vamos a seguir comprando cosas y probar cosas para atraerles a las nail overs y bueno también otra cosa de las favoritas y que es que hubo en este en este año pasado en el 2020 pues son estas cositas que yo les enseñé cómo hacerlas esta no las hice yo yo las compré por aliexpress pero se han convertido en mis más grandes aliadas para hacer los diseños y bueno nail overs esto va a ser todo por este vídeo espero les guste sé que está un poquito tarde también este trastecito bien este trastecito en forma como de diamante fue uno de los favoritos lo compré últimamente lo compré en hobby lobby me encantó me salió dos dólares y como les decía pues esto va a ser todo por el vídeo espero les guste el vídeo espero le yo sé que ya quedó un poquito tarde pero pues no importa yo quería subirse los para que ustedes vieran las cosas favoritas que yo tuve durante todo el año este año pasado este año tumultuoso un año muy difícil para nosotros muy pero muy difícil porque pues esta pandemia ha cobrado muchas vidas chicas gente gente conocida y pues espero les guste este vídeo y sé que está largo el vídeo pero bueno quedaron algunas cosas fueras por fuera porque este vídeo les digo yo tenía que haberlo subido desde el jueves pasado desde el jueves pero no pude así que se lo subí hoy que es sábado y espero estén bien y se encuentran muy bien y nos vemos nail lovers en otro vídeo se me cuidan bye